Es un día muy importante para la seguridad de Nuevo Echimbote porque va a contar nuestra ciudad con un juzgado de fragancia. Este es un convenio entre el Poder Judicial y la Municipalidad para que este juzgado permita en tiempo récord sentenciar a los delincuentes comunes que roban celulares, laptop, que asaltan viviendas, sin esperar ese largo trámite burocrático que por el mismo sistema lo es. Entonces este juzgado de fragancia va a actuar en el tercer piso del Palacio Municipal de la Plaza Mayor. Nosotros hace tiempo viajamos a las oficinas de alcantía y gerencia y estamos acá en el Centro Cívico de Buenos Aires. Pero en el tercer piso va a actuar de inmediato el juzgado de fragancia. Sí, es una solicitud que lo hizo el doctor Vizcarra y creo que es un tema que va a ayudar mucho. Mucho hoy se ha hecho un convenio también con el Ministerio de la Mujer para el apoyo de las mujeres maltratadas. Y para otros temas, el tema de seguridad que vive el distrito va a tener una herramienta útil de fiscalización de esos órganos de control que es la justicia. Bueno, tenemos un índice altísimo, sin embargo estamos disminuyendo de a poco pero aquí lo que conviene son las alianzas de las situaciones para combatir juntos este tema de la inseguridad ciudadana. Casi más o menos 15% de las viviendas son asaltadas en Nuevo Chimbote. Hay un número de 35% de extorsiones. Entonces creo que esto no solamente es a las bodegas, a la ama de casa sino también a las combis que a veces se toman a la mujer y a nuestras damas en la noche y son asaltadas o violadas. Entonces creo que en este último mes hemos tenido 5 casos registrados de maltrato a la mujer. Entonces creo que todos estos temas de robo de celulares que son del día a día van a minimizarse con un juzgado de fragancia que permita a los delincuentes no tener escapatoria y ser sentenciados inmediatamente y llevados a la cárcel.